El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, sufrió un revés el domingo en el referéndum que promovió contra el Plan de Cuotas de Migrantes de la Unión Europea al no registrar el porcentaje de participación necesario. A pesar de que el 98% de los votantes rechazó que Hungría reciba a migrantes, solo el 39,8% de los 8 millones convocados acudió a las urnas, lo que invalida el resultado. Sin embargo, el conservador Orban reiteró que la prioridad era el porcentaje logrado por el no a la reubicación de refugiados en Hungría. Le haremos entender a Bruselas que no pueden ignorar la voluntad del 98% de los votos húngaros. Bruselas no podrá imponer su voluntad en Hungría. El Plan de la Unión Europea, adoptado hace un año, busca repartir a 160.000 solicitantes de asilo que están varados principalmente en Italia y Grecia. En 2015, unos 400.000 migrantes transitaron por Hungría, la mayor parte de ellos antes de que se instalaran las alambradas en las fronteras con Serbia y Croacia.